Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos a calcular el perímetro de un triángulo rectángulo. Pero antes recordemos que el perímetro de una figura geométrica es una medida de la distancia alrededor de una figura. Para calcular el perímetro de un triángulo lo que haremos es sumar A más B más C que son las medidas de cada uno de sus lados. A la medida de este lado, B la medida de este lado y C la medida de este lado. Es decir, el perímetro será la suma de lo que mide cada uno de los lados. Realicemos un sencillo ejemplo para entender mucho mejor esto. Encontremos el perímetro de este triángulo. Al realizar la sumatoria sabemos que este lado mide 6 centímetros. Sabemos que este lado mide 10 centímetros y la base mide 8 centímetros. Esto lo descubrí midiendo el triángulo, cosa que hice previo al video. Por lo tanto, el perímetro será igual a 6 centímetros de uno de los lados más 8 más 10. Al sumar todos estos tenemos que el perímetro es de 24. ¿24 qué? Centímetros. La respuesta sería que el perímetro de este triángulo es de 24 centímetros. Y así de sencillo se encuentra o se calcula el perímetro de un triángulo rectángulo. Y bueno, así termina este sencillo ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor déjala en la caja de los comentarios. Me ayudas mucho dando like, compartiendo, suscribiéndote y revisando la descripción del video para poder seguirme en mis demás redes sociales. En todas ellas comparto información muy útil. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!